Y les voy a contar en esta noche, en cinco minutos, por qué esto genera libertad, porque muchos de ustedes no entienden por qué genera libertad. Porque la gente viene y dice, ¿cómo así libertad? Pues porque libertad es una palabra también muy rara para nosotros, porque nosotros creemos que somos libres. Y es pura paja, nosotros no somos libres porque somos libres en la Constitución. Vivimos en un país libre. Si libre es que nos dejan trabajar, nos dejan pensar, nos dejan salir a la calle, nos dejan comer carne dura, nos dejan comer lo que queramos. O sea, nos dejan adelgazar si queremos, engordar si queremos, nos dejan gritar, nos dejan ser nosotros mismos. Eso es ser libres. Dicen que eso es ser libres, pero realmente no somos libres porque no tenemos... O sea, libre es que yo diga, me deprimí, me voy para Praga. Me está dando una depresión aquí en Cali. Voy a coger un vuelo y me voy para Praga. ¿Quiénes pueden hacer eso? Muy poca gente. Ah, no quiero trabajar esta semana. Me va a gustar dormir. O me voy a ir a una isla y me voy a quedar un tiempo allá y vuelvo en 15 días. La mayoría no pueden hacer eso, ni los que tienen empresas siquiera no pueden hacer eso. Este negocio da esas posibilidades. O sea, que nosotros no somos libres. Nosotros creemos que somos libres, pero no somos libres porque las actividades que hacemos nos esclavizan mucho. O sea, que la vida humana tiene sentido si nosotros aprendemos a ser libres. ¿Por qué este negocio genera libertad? Porque este negocio es crear una organización. Es crear una organización. ¿Qué es lo que hace esa organización? Consume unos productos. Es muy fácil, consume unos productos. Sus casas ya consumen productos hoy en día. Todas las casas de ustedes son consumidoras de productos hoy en día. Los ricos, ¿qué es lo que han hecho? Explotan nuestras casas. Eso es todo. Todos los ricos que ustedes conocen, los ricos que hay en Colombia, lo que han hecho es explotar las casas de nosotros. Punto. Eso es todo. Y como nosotros no nos entrenamos para tener empresa, nosotros permitimos que nuestras casas las exploten y otros montan la empresa. Y nosotros nos vamos a trabajar. En lugar de soñar y en lugar de educarnos para montar empresa, nosotros lo que hemos hecho es que dejamos nuestras casas para que otros las exploten. Y nos vamos a trabajar. Pues este negocio te enseña a ser empresario. Te enseña a ser empresario de una manera muy sencilla. Y yo les voy esta noche a hacer un jueguito rapidito de por qué esto genera libertad. ¿Por qué genera libertad? Porque yo, primer acto que yo hago, es que impido que mi casa la explote otro. Fácil. Entonces yo impido que mi casa la explote otro. Y yo mismo la gestiono desde un portal en internet que te abren por 37 mil pesos. No tienes que hacer ninguna compra, ninguna compra obligada. Ninguna compra. No tienes que comprar mensualmente nada. Buena noticia. Nada presionado que tienes que hacer unos puntos y si no Dios te juzga. Mentiras. No tienes que hacer nada de esa mercada. O sea, lo único que tienes que entrar, empezarte a educar, leerte esos libros, escuchar esos audios, empezar a educar tu mente y consumir en tu casa. Fácil o difícil? Re fácil. Y empiezas a consumir y te deslumbras por la calidad y por lo que economizas. Eso fue lo primero que yo hice. Esta noche les voy a hablar de cómo se hace una empresa con básicos. Eso fue lo primero que yo hice. Me pego a eso, empiezo a consumir. Primer obstáculo, su madre. Porque ella te va a decir que no. Segundo, tu mujer. Yo consumo de Rexona que no me abandona. Ah, entonces ahí viene un tema. ¿Quién manda en la casa? Y no es que tú mandes. Hoy me encontré con un abogado. Yo tengo mascotas y las saco a pasear en las tardes y en la mañana. Entonces, y estaba por ahí en un parque. Y yo ando con un caballo miniatura. Sí, chiquitico. Es súper lindo. Se llama tambor. Es un caballo miniatura. Y yo estaba en ese parque donde voy casi siempre. Y habían unos abogados jóvenes, jóvenes, fumando. Y me preguntan ellos, nos quedamos hablando ahí un ratito. Y les digo yo. Empezamos a hablar de cosas, de cosas, de cosas. Y les digo, terminamos hablando. Me preguntaron qué hacía. Entonces yo les dije, pues, que yo tenía una empresa en internet. Y que me dedicaba a enseñarle, pues, a contarle a otros la forma como yo había estructurado esa empresa y no sé qué. Y me dice, pero ¿usted les enseña la tecnología, el software, el algoritmo, para que eso uso? Y les digo, no. Yo les enseño a que mejoren las habilidades blandas. Y entonces era la primera vez que esos abogados habían oído hablar que eran habilidades blandas. Perdón. Es verdad. La gente no sabe qué son habilidades blandas. ¿Saben qué son habilidades blandas? Que tú seas capaz de influenciar a tu mujer que cambie el producto con el que lava los platos. En serio, eso es habilidades blandas. Y que con eso no se te dañe el matrimonio. Pues sabían ustedes que los abogados más exitosos del mundo y los arquitectos más exitosos del mundo y los políticos y los empresarios más exitosos del mundo, lo que han evolucionado son las habilidades blandas. No es el conocimiento duro que nos han enseñado, sino la capacidad de influenciar a otro, de comunicarse efectivamente con otro y de tener un sueño seguro, claro y un propósito firme y triunfar frente a cualquier obstáculo que tengan. Entonces, claro, lo primero que yo hice fue empezar a consumir. El primer obstáculo en tu casa no van a querer consumir. Entonces tienes que negociar con ellos. Tienes que negociar con ellos y metes un consumo a tu casa. Eso genera unos puntos. Eso es fácil. Genera unos puntos. Poquitos si consumes poquito. Harto si consumes harto. Pero genera unos puntos. Listo. Ahora viene el trabajo más increíble. El trabajo más increíble es que yo me tengo que levantar, como yo me he leído esos libros, y como yo me he leído esos libros, entonces ahora yo me levanto con una información. ¿Saben qué dicen unos libros de esos, de los 10 que les recomiendo que lean? El network marketing surge como el método de distribución más poderoso y el modelo de empresa más atractivo en la nueva economía. O sea que no es una trombolada. Es un secreto. Es mejor que sacar oro. Claro, porque no tengo el otro encima. O sea, perdónenme, pero no tengo un mundo de cosas encima. Entonces, como yo sé que es una mina de oro, y yo, ¿cómo así? El network marketing surge como el método de distribución más poderoso y el modelo de empresa más atractivo en la nueva economía. ¡Guau! Y empiezo a leerme esas cosas. El mundo ya asimiló de que terminó la era industrial y de que entramos oficialmente a la era de la información. Los negocios como General Motors y Ford Motor Company pertenecen a la era industrial. Las franquicias como McDonald's son la frontera entre la era industrial y la era de la información, pero los negocios de network marketing son la auténtica demostración de la economía de la información porque trabajan sin terrenos, sin fábricas, sin inventarios, solo con información. Y entonces ahora empiezo a entender. Entonces, como tengo poder, voy donde Oscar y le digo, Oscar, necesito hablar contigo. Yo sé que Oscar construye casas. Y le digo, Oscar, yo no le desedifico lo que él hace, sino que le digo, Oscar, necesito hablar contigo. Y le cuento lo que yo he entendido. Y le digo, leé texto. Escuchad esto. Y le cuento lo que yo he entendido. Y le hago consumir lo que yo consumo. Fácil o difícil. Ahora está el volumen de él y el volumen mío. Y él va y le cuenta a Carlos, que es el gerente de una empresa importante en Cali. Y le dice, Carlos, si hacemos esto, generamos libertad. ¿Qué hay que hacer? Y le dice, empezar a educarse y consumir. Y Carlos ahora le cuenta a Lulú. Y le dice, mira, Lulú, estamos trabajando de un capa otro. No estamos generando nada. Estamos perdiendo el tiempo. Lulú, hay una posibilidad de hacer un negocio en Internet que consiste sin riesgo. El señor no tiene que meter de un peso. No tiene que meter plata. No tiene que invertir capital. Ni tiene que hacer pedidos mensuales obligados. Ni nada de esas cosas. Eso es mentira. Eso no existe. Tiene que consumir lo que ella necesita. Si a ella le gusta labial, consume labial. Si le gustan las pestañinas, consume pestañinas. Y si le gusta bañarse mucho, pues consume dos barras de jabón. No sé si me entiende. Y si se cepilla los dientes, pues se cepilla los dientes con la pasta que hay acá. O sea que es libre. Entonces ahora está el consumo de Óscar, el consumo de Carlos, el consumo de Lulú. Y resulta que Lulú va y le cuenta a Alberto. Y Alberto tenía un sueño increíble, como yo lo tenía, de dejar de ser pobre. Y entonces Alberto le cuenta a 40, 50, 70, 80 y se incendia. Y empieza a vivir de esto. Y Alberto se expande y se expande y se expande. ¿Y qué hacen todas esas personas? Consumen, 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 consumen. Libre, sin gastos mensuales, sin costos fijos mensuales. Consumen lo que necesitan. Ahora, esta compañía tiene un software que panea todo lo que hace Alberto con los 10.000 que auspició. Le pagan a todos los que consumieron de acuerdo a lo que construyeron. A Alberto le pagan muy buena plata. Y de todo lo que sacan un pedacito y se lo dan a Lulú. Sacan otro pedacito y se lo dan a Carlos. Y sacan otro pedacito. Y se lo dan a Óscar. Y sacan otro pedacito. Y me lo dan a mí. Pero el negocio grande lo tiene Alberto. Pero las compañías nos pagan de por vida. Porque nosotros fuimos los que llevamos el mensaje Alberto. Y así yo creo que debiera ser toda la economía. A los arquitectos le deberían pagar toda la vida por los edificios que hicieron. No solamente una vez. A los ingenieros le deberían pagar durante toda la vida. Y no solamente una vez. Por los edificios que hicieran. Y a los médicos que operaron el corazón de tu padre para que no se muriera. Ahora le deberían pagar por toda la vida si fuera un pedacito. Y no solamente una sola vez. Pues este negocio es increíble. Por todo lo que hagas ahora. Te pagarán en el futuro. Y por 99 años más después de que te mueras. Es increíble. Es increíble. Te pagarán por toda la vida. Y por 99 años más después de que te mueras. Y eso fue lo que yo entendía. Adivine qué hice. Pues me incendié. Me incendié. Y yo empecé a contarle a personas. Y era lo único que yo hacía todos los días. A contarle a personas. Así de sencillo como les conté esta noche. Ustedes lo pueden hacer. Así empecé contándole a personas. Reunía en garaje de mi casa. De casa de amigos. De personas. De verdad yo me sentía rarito. Porque yo estaba lleno. Eso es el garaje lleno. La gente. Y yo no caben más. Y llevaban gente en silla de ruedas. Y no sé qué. Porque a veces. Pero no era que yo los. No, no, no. Era porque todo el mundo quería entrar. Era porque todo el mundo quería entrar. Y así comencé yo. Y toda esa gente consumía. 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 Y yo le enseñé a la gente. A que no vendiera. Solamente que consumiera. Y que él quisiera vender. Que vendiera. Pero que se educara. Y que aprendiera. Pues hoy tenemos. No es para chicanearles. Pero los invitados. Así empecé. Mire Oscar, Carlos, Lulú. Lulú le contó a otro. El otro. Es un chisme bacano. Es como el coronavirus. La única cosa es que este no lo han podido parar. Este virus. Y no hay vacuna papi. Porque para los sueños no hay vacunas. Después. Después de que a un ser humano. Se le despierte el sueño. No hay vacuna para hacer que no sueñe. Porque los seres humanos. Tenemos diseñado el cerebro para soñar. Lo que pasa es que la educación y la cultura no lo adormece. Pero después de que nosotros despertemos la capacidad de soñar. Jamás se nos vuelve a pagar. Y ese negocio me despertó a mí la capacidad de soñar. Y pues yo soy obviamente un ser humano súper feliz. Porque yo me imaginaba a los 97 años, 102 años, así ya bien achurruscadito, enseñando en Dubái, en un hotel, a dos mil líderes del mundo entero a que vuelvan a soñar. Porque un día me leí esos libros y aprendí a soñar. A esos que los invitaron en este negocio, invitados. Y a esos que les decimos que se queden, que aprendan. Es así de sencillo. Es construir una organización de consumo. Y ustedes lo único que tienen que hacer es entender y duplicar esa información a otros.